Yo llegué Yo llegué otra vez Usa gafas Usa anteojos Para mirar, para ver Formulados y para hacer la obra Se los quita Y entonces yo a él le tenía que suministrar Unos elementos Dentro de la obra de teatro Y se los cambié de lugar Pero se los cambié de lugar sin darme cuenta Y él se quitaba las gafas Y hacía La obra de teatro Así como cieguito Y entonces él creyó Que iba a tomar Lo que él siempre tomaba Que yo le ponía en ese lugar Y él no lo encontraba O sea, él no encontraba la sombra Y yo me estaba riendo Ya llegué, ya llegué Ya llegué Estas son cosas que pasan La energía se fue Ya llegué, ya llegué No solo se fue Sino que no guardé No lo guardaste No, vos tenías que guardarlo Yo lo tengo Yo lo tengo ¿Seguro? Sí Bueno, a cruzar los dedos Entonces Bueno, nos quedan Diez minutos Porque ahora tengo Otra invitada No te puedo dar más tiempo No, no, no Bueno, feliz Feliz estoy Yo estoy muy feliz Gracias Yulica otra vez Gracias Germán Sí se guardó Sí se guardó Ten fe que sí se guardó Y si no lo tengo yo Segurísimo Es que vos tenías que guardarlo ¿Por qué me hiciste esto? Menos mal que me No, yo no Se fue la energía No fui yo Yo vi que las luces Mira Te lo repito Estoy en Venezuela Se fue la energía Me quedé sin energía De repente Cuando yo vi que las luces Hicieron clic, clic Se apagó todo Y regresó la luz Y bueno, nada Volví a conectarme Porque es que me había quedado Sin batería Y estaba conectado Solamente a la energía Del cable Y se fue la electricidad Aquí en Venezuela Pasa eso Hola Mary Helen Qué bien que estás aquí Mary Gracias por conectarte Conmigo Hola Augusto Ya estamos de vuelta Bueno Nos quedan diez minutos Maydita ¿Qué tal? Diez minutos Yo no te estoy viendo ¿Cómo que no me estás viendo? ¿Otra vez? No, no importa Pero no importa No importa Que los demás Me estén viendo Sí, sí Porque ahora tenemos A un acamaño Dentro de diez minutos Ya Contando Muy bien Si estás muy feliz Si no Guardaste el video No importa Seguirá quedando El video anterior No importa No importa Yo estoy feliz Yo estoy feliz No Ya estoy seguro Que sí se guardó Tranquila No te preocupes Que sí se guardó Sí se guardó No me vienes No pierdas la fe Nadie te ve No pierdas la fe No pierdas la fe Bueno Vamos con los diez minutos Tenemos Preguntas ¿Serías capaz De besar a un desconocido Y salir corriendo? Sí Lo he hecho ¿Ah sí? ¿A quién? A un gato Que no conozco Tú no me dijiste Que era lo que tenía Que besar A un desconocido Ah Muy bien Si pudieras Encerrar a alguien De por vida ¿A quién elegirías? No a nadie ¿A nadie? A nadie No, no No Porque la gente Hola Bigali Mi amor Qué bueno Que te conectas Mira Yo no encerraría a nadie Cada quien se encierra En su propio mundo En su propia caja Cada quien se hace Se encierra solo La gente Se encierra el que quiere Entonces ¿Para qué yo voy a encerrar a nadie? No, no No, no me interesa La próxima ¿Qué técnico Bien ¿Qué técnico usarías Para hacer sonreír a alguien? Ay Es tan fácil sonreír Yo no sé si cuando yo me río Alguien se ríe Yo soy muy malo Echando historias Cuentos Chistes Soy muy malo para eso Pero No sé Lo tendría que decir Alguien que esté al lado mío A ver si se ríen Yo hago feliz siempre El que esté al lado mío De verdad Siempre me importa Que las personas Sean felices Si tuvieras un Guinness record ¿En qué sería? En gatos En cantidad de gatos Encantadísima de escucharte Mi querido Dicen ahí ¿Irías a un concurso De comida? ¿Y crees que ganarías? Perdón De comida ¿Irías a un concurso? Sí, sí, Siria Sí, sí, sí Siria Lo que dudo Es que ganase Pero Siria Me gusta mucho la cocina Me gusta preparar A mis amigos Les encanta El sábado Fue una comida Tenemos 20 minutos Bueno, si no se molestan Seguir escuchándome A mí Y a ti Yo estoy feliz Estoy como pez en el agua Feliz Feliz, feliz Hidratarme Voy a hidratarme Vamos Dice ¿Cuál es la palabra Más graciosa para vos? No he pensado nunca En una palabra graciosa Más bien lo compleja O lo significativa Que podría ser Una cantinflada Y reconocida Hoy en día Por el diccionario De la Real Academia Que hablar tonterías Es hablar cantinfladas ¿No? Es que en mi país Tenemos muchas palabras Y muchos modismos Entonces Decirte una de Venezuela A los que nos están viendo Fuera de nuestras fronteras No tiene sentido ¿Verdad? Claro Acá dice ¿En qué momento Incómodo Te dio Un ataque de risa? Tendría que pensarlo Tendría que pensarlo Porque Si me han dado Muchos ataques de risas Y en público Fíjate Yo puse Como comenté En la anterior entrevista Que yo era productor Director Y Productor y actor De un monólogo Y en mi monólogo Mi compañero Que me secunda ¿No? Son dos monólogos En uno Es muy rara La definición Del proyecto Y a mi compañero Usa Gafas Usa Anteojos Para mirar Para ver Formulados Y para hacer la obra Se los quita Y entonces Yo a él le tenía que suministrar Unos elementos ¿No? Dentro de la obra de teatro Y se los cambié de lugar Pero se los cambié de lugar Sin darme cuenta Y él se quitaba Las gafas Y Hacía La obra de teatro Así como ¿No? Así como Cieguito ¿Verdad? Y entonces Él creyó Que iba Que iba a tomar Lo que él siempre tomaba Que yo le ponía En ese lugar Y él no lo encontraba O sea Él no encontraba La sombra Y yo me estaba riendo Muchísimo Y entonces Él decía Pero él Después me lo contaba Yo decía ¿De qué te estás riendo Idiota? Que yo no consigo el Cristo Porque Uno de los elementos De la obra de teatro Es una pieza de un Cristo Y él decía Yo no conseguía Idiota ¿Dónde demonios Me pusiste el Cristo? Con la mirada A través de los telones Me miraba Y yo era muerto De la risa Eso es un momento De verdad que No lo recordaba Pero es un momento Muy gracioso De mi vida Qué malo Te salió la maldad Y ahí Si tuvieras que conquistar A una famosa Sin dinero ¿Cuál sería tu técnica? Un perfume Me fascina Me encantan los perfumes Y con un buen perfume Aunque yo no tenga dinero Seguro la voy a conquistar Tenlo por seguro Muy bien O con una mirada ¿Qué es lo más loco Que has visto En internet? Mira Soy poco curioso De las cosas locas Más bien Me espeluzco Me No sé Me da Me da Me da Cosa Mirar El internet Porque es que Se está volviendo Enfermizo Ver Ver cosas malas Y O que tú consideras Que son graciosas O sea De repente Por estas redes Nuevas TikTok Pasan muchas cosas Chistosas De gente Cayéndose Yo digo A mí no me da risa Que alguien Se golpee O que se caigan Varias veces Eso a mí particularmente No me causa risa Entonces no soy muy De buscar cosas En las redes sociales Para ver Que me causa risa No De verdad Uso las redes sociales Para buscar información Soy muy poco Divertido con eso No soy afín Con las redes sociales Para buscar diversión Si busco diversión Es para mirar Alguna buena película Un buen video musical Lo utilizo muchísimo Para documentarme Para hacer investigaciones Para eso sí Uso las redes sociales Genial ¿Cuál es tu fantasía Más inconfesable? ¿Qué podés confesarlo ahora? Sí Lo puedo confesar Mira Aquí en mi país Existe un lugar Espectacular Que es probable Que seguro lo hayas escuchado Tú Que se llama Los Roques Los Roques Son una cadena De islas Espectaculares Es un mar Muy hermoso Son unas playas Muy sabrosas Están divididas Y entonces yo me fui A hacer un trabajo A Los Roques Te estoy hablando Ya hace muchos años Hace unos 25 años Yo estaba joven Y me dieron un día libre Para que yo no trabajara Estaba trabajando Era una cuestión legal No tenía nada que ver Por cierto Con el mundo artístico Y me dejaron solo En una de las playas Entonces yo miré A mi alrededor No había nadie Es que no había nadie A la redonda O sea Yo era lo único Que sobraba En ese paisaje Yo sobraba Yo estaba de más Entonces yo decidí Que lo que me sobraba Era mi traje de baño O sea Lo que yo cargaba Y me lo quité ¿No? Y me metí al mar Lo vergonzoso fue Que me fueron a recoger En una lancha En un bote Y yo no lo conseguía Porque es que la playa Era muy amplia Y yo había nadado Y caminado Y volví a nadar Y volví a caminar Y me dio mucha pena Que yo no salía del agua Y ellos no entendían Hasta que yo lo visualicé De lejos Y obviamente Salí desnudo Lo busqué Y todo el mundo Se moría de la risa Por lo que me había pasado Pero en eso Pasé como 20 minutos Mirando donde había dejado Mi bañador Y bueno Eso hace muchos años Pero quizás eso Lo puedo contar Como que me haya vergonzado E ahí Y luego I would've Arranimo No 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 Gracias. Gracias, Darda, que estás viéndome. Hola, Vicenta. Epa, compañero. ¿Cómo estás, Jonathan? Gracias por estar conmigo, hermano. Te saludo. Dardita, hola, mi amor, ¿cómo estás? Gracias, Jonathan. Maidita, listo, la vuelvo a ver, transmitir. Entonces, estoy, estoy, Maidita, en este momento quien se desconectó fue Maidita, ¿no? Fui yo. Fuerte, para Instagram, ¿qué has contado con esa historia? Porque seguramente el señor Instagram te habrá imaginado en pelotas y por eso nos cortó. ¿Tú dices que sí? No, pero yo no dije nada ofensivo. Nos cortaron, nos sacaron del aire. Pero yo no dije nada malo. Vamos con la siguiente pregunta. Listo, pero la pregunta la hiciste tú, no la hice yo. Así que, hiciste tú la culpable. Si tuvieran, ay, perdón. Si te pidieran revisar tu teléfono delante de alguna pareja que tuvieras por mil euros, ¿acertarías? Sí, te cuento por qué. Afortunadamente, tengo un teléfono que es dual. Yo solamente aprieto una tecla y cambia el teléfono a otro teléfono donde no hay contactos, no hay mensajes, sino lo que yo deseo que la otra persona vea. Eso es gracias a la tecnología. Así que sé salirme de eso. Ahora no te vemos, Pablo, dicen. ¿Cómo que no lo ven? ¿Cómo que no me ven? Estoy aquí. Pero él está haciendo el vivo. ¿Cómo no lo van a ver? Claro. Ahora está nublada la imagen. Ahora está nublada. ¿Qué imagen, la mía o la de él? El video se pausó, Instagram te censuró. No, y besita, no, no me digas eso. Yo no dije nada ofensivo. Me quité el bañador. Imagínate, yo no dije nada feo. Iba a decir una palabra fea, pero no, 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 nada. Vamos a ver. Dice, si te tocara ser un youtuber, ¿de qué sería tu canal? De verdad es complicada la respuesta porque todo está hecho. Ya está todo inventado. Ya, de verdad, tengo que ser muy creativo para, para, bueno, pero fíjate que sí se pueden hacer algunas cosas. Ahora que me estás dando una idea. Yo estoy en un grupo de WhatsApp y nos pedimos consejos sobre qué hacer. Siempre rescatamos animales abandonados en las calles, accidentados, arrollados. Siempre estamos en contacto. Y esta mañana me estaban pidiendo, yo estaba en un centro comercial, en una de las pausas que hice en uno de los estudios de grabación, fui a una entidad bancaria que me quedaba muy cerca el centro comercial, el mall, y me entró el mensaje y me estaban pidiendo una receta para hacerle un tetero a un cachorro de gato. Y yo tengo la receta, ¿ok? Y todo el mundo me felicitó porque mi receta era maravillosa y era muy fácil de hacer y era muy económica, no requería de muchos ingredientes y es muy nutritiva. Y un veterinario me contactó inmediatamente y me dice, ¿de dónde sacaste tú esa receta? Y le dije, de la experiencia que tengo de 40 años criando gatos y he aprendido cómo alimento a un gato bebé que no tiene mamá. O sea, que fíjate que sí tengo para hacer un programa de YouTube. Ojo, ¿eh? Me estás a dar una gran idea. Podría estudiar a mucha gente con esos datos. Sí, la experiencia te da para eso. ¿Cuidar a los gatitos, por ejemplo? ¿Tu canal sería...? ¿Sí? Uy, yo lo voy a pensar, Maydita. Gracias por la idea. Por favor, que nadie me la quite. Nadie que me quite la idea. Salomón, tú tienes muchos gatos. Sheila, tienes muchos gatos. Ojo, que lo acabamos de mencionar y así que es idea propia de Pablo. Y yo le saqué, me das por lo menos el 5%. El 5% de algo. Te puedo dar más, 10%. No soy tan malo. Dice, si pudieras darte un gusto en este momento, ¿qué sería? No, nada. Es que todo me lo doy, de verdad, de verdad. No, bueno, quisiera comerme en este momento un chocolate. Soy chocolatero, me encanta, me fascina el chocolate y no tengo uno a mano que me ayuda a calmar los nervios de esta entrevista. Porque no te lo he demostrado, pero esto me pone muy nervioso. Hablar en público me pone nervioso. ¿Cómo que te da nervioso? Sí. Por eso estás siempre detrás. No, no. No, pero no es una manera de esconderme, ¿no? No, no, no. Lo que pasa es que hablar necesita energía y el chocolate te la da. Me encantaría, sí. Puedo decir que eso sería un gusto que me daría ahorita, comerme una barra de chocolate. Y oscuro, que me gusta muchísimo. Chocolate puro. Qué rico. ¿Cuál crees que es el mejor invento de la humanidad? Obviamente yo, pero ¿cuál crees? Argentina tenías que ser. Sí, sí, los admiro por eso. Perdón. No, sí, se te salió, se te salió. Querida, se te salió. O sea, no lo podés negar, no lo podés negar. Lo tienes ahí enfrente, se te salió. Obvio. Creo que el mejor teléfono, el mejor invento no fue el teléfono, no fue Graham Bell. Para mí el mejor invento fue la electricidad. Para mí, el mejor invento. Obviamente todo se inventó. Me encantan microondas. Me encanta la comida de microondas. Pero creo que el mejor invento, después de la rueda, que es un cliché decir que fue la rueda, es la electricidad. Porque es que mucha gente se irá al teléfono. Mucha gente se irá a la internet. No, yo me voy a la electricidad porque es que sin electricidad no tuviéramos nada. Nada funcionaría. No hubiesen microondas, no hubiesen teléfonos, no hubiese nada. Nada. ¿Cuál es el chocolate que más te gusta, dicen acá? Ya lo acabo de revelar. El chocolate oscuro. Me encanta el chocolate oscuro. El chocolate negro. No el chocolate con leche. Me gusta el chocolate oscuro. Me gustó muchísimo. Me encanta. Bien. Si tuvieras que comer algo cada día durante toda la vida, ¿qué elegirías? Eh, la pasta. Me gusta muchísimo la pasta. Podría comer pasta todos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, maquedice, la recheta, la recheta de la nona, maquedice. Sí, yo no parlo italiano, pero me gusta la pasta, la pasta, maquedice, maquedice. Me gusta muchísimo la pasta, muchísimo, de verdad. Podría comer todos los días pasta. No me molestaría. Si fuera esa, la única opción que tuviera. ¿Qué es lo más vergonzoso que podría encontrar en tu historial de navegación? No, me van a censurar de nuevo. Chao. Cambia la pregunta. ¿Qué ando viste viendo? No, nos van a... ¿Probaste el chocolate argentino, dicen acá? Sí. Estamos hablando del chocolate, ¿no? Sí, 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 sí. Ay, se me fue la región. Me gusta mucho el dulce de leche que hacen allí en... Tu país tiene una región donde hacen un dulce de leche muy sabroso. Bueno, ay, se me fue el nombre del lugar. Pero sí, lo he comido. Me gusta ese chocolate con leche de ese lugar, de ese lugar. Se me fue, se me fue el nombre. No lo recuerdo en este momento. Dime un lugar de Argentina donde produzcan dulces. Mendoza, Santiago del Cero, Santa Fe. No, de Santa Fe. De Ríos, Salta. No, no, no. No me dejas escoger. No, no me dejas escoger porque no, borré el nombre. Borré el nombre. Listo. Se borró. Pero sí me gusta. Sí, se me borró el nombre, pero sí me gusta. ¿Cuál es la última canción que has escuchado? Bueno, estoy muy pegado en este momento con dos canciones. Uno es La vida es bella, cantada por Miguel Bosé y Noa. Y otra es el tema de mi telenovela, la que estoy ahorita haciendo aquí. Una de las telenovelas que estoy haciendo ahorita aquí en Venezuela. Cinco telenovelas, estamos haciendo simultáneamente, yo particularmente participo en cinco telenovelas, pero una de ellas, que la nombro mucho, que es Carita de Ángel, el tema de amor de mi novia en la novela, me encanta, me encanta. Se llama una flor, ea flor, o sea, traducido es un picaflor, la flor que lleva un picaflor. Es la traducción en español, pero en portugués sería a flor eo be la flor. A flor ea be la flor. Ese tema me encanta. Y el de La vida es bella, cantado por Miguel Bosé, que está basado en la película del mismo nombre, La vida es bella, pero llevada al español por Miguel Bosé, diría no, hermosísima. Me gusta muchísimo. Y la escucho a cada momento, a cada momento la escucho. Si tuvieras que ponerte un nombre a ti mismo, ¿cuál elegirías? Me gusta mucho mi nombre, no lo cambiaría por ninguno, pero si mi nombre me fuera a dar dinero, no sé, Rockefeller. Pero me gusta mi nombre, mi nombre me gusta muchísimo, Pablo Nayib. Pablo se llamaba mi papá, y yo me llamo como mi papá, y me parece hermoso el nombre de Pablo, el nombre de un apóstol, de un santo, me gusta muchísimo. Y Nayib, a pesar de que no es un nombre de origen, Nayib, con P al final, no es un nombre sino de origen libanés, no sé, a mi mamá le gustó cuando yo era bebé y me lo colocaron, pero estoy satisfecho con mi nombre, me gusta mucho mi nombre, Pablo Nayib, me gusta. Además que mis compañeros los nombran, empezando por Salomón, el Nayib, me lo llevan siempre como es. Entonces me gusta mucho, no lo cambiaría. En caso de que hubiera un apocalipsis zombi, ¿cuál sería tu actitud? Como soy tan buen actor, copiaría el modelo, me uno a ellos y no se dan cuenta de que yo no soy un zombi. O sea, creo que esa sería mi posición. ¿Y si se dan cuenta? No se van a dar cuenta, soy buen actor. ¡Ay, qué modesto! Te salió el argentino, Nayib. ¡Se me salió! ¡Se me pegó de ti, Maydita! ¿Cómo voy a hacer, querida? Te estoy imitando muy mal, pero bueno, se me pegó. Algo bueno, sí, pero bueno. ¿Cuál es ese sueño que nunca le has contado a nadie? Tendría que pensarlo. No creo que tenga... Bueno, soy persona de no soñar. Una vez fui a donde un psicólogo, por cualquier circunstancia, no recuerdo por cuál. Ojalá hubiese sido por loco, pero no fue por loco porque siempre no considero que estoy loco. Aunque para vivir en mi país creo que hay que estar loco. Y le pregunté que por qué yo no soñaba. Y él me dijo que eso es natural. Es natural. Porque el subconsciente en algunas personas se activa y en otras no. Y en mi caso no se activa. Entonces él me dice, tú sueñas, pero cuando te despiertas no te acuerdas del sueño. Entonces nunca, jamás, jamás me acuerdo de mi sueño. Nunca, nunca. Guau, no sabía que podrían pasar esas cosas. Yo sueño todo el tiempo. Sí, a mí me pasa. No, a mí me pasa. Yo nunca recuerdo mi sueño. Bien. A ver. Ay, me perdí. ¿Cómo se llamaba la primera persona de la que te enamoraste y por qué te enamoraste? Ay, no recuerdo el nombre, pero estaba... Estuvo Gigi. Gigi, duré mucho tiempo con Gigi. Quizás de infancia tuve alguna novia, alguna conquista, de esas que se tienen a los dos o tres años. Y pude haber tenido un nombre, pero no recuerdo. Ya muy, 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 muy de joven a los 15, 16 años. Fue para mí una gran... Ah, no, sí, era de apellido Jan. Jan, claro. Me acuerdo porque el abuelo de ella, de Isabel Jan, tiene una calle en un sector de aquí de Caracas y la recuerdo por eso. Sí, Isabelita. Fue mi primera conquista como que formal. Tendría yo 12, 13 años, Isabel Jan. Su abuelo tiene una calle en un sector de aquí de Caracas que se llama Altamira, se llama Avenida Jan. Sí, Isabel. Creo que se llamaba. Muy bien. Muy bien, bueno. ¡Qué retroceso! Retrocedí. No te odios, Pablito, porque ya vino mi invitada, así que te abandono por... La voy a ver, no, la voy a ver, gracias. Gracias, Maydita, la voy a mirar a ella, gracias. Bueno, ahora sí voy a finalizar yo ahorita. Gracias por cederme un tiempito más de tu tiempo. Gracias por compartir todo lo que se vinieron a mí. Gracias, Germán. Muy amable, gracias. Gracias, Alex. Estoy muy feliz de haber compartido dos horas con ustedes. Un beso. Chao. Maydita, gracias por la idea. Gracias. Por favor, que nadie me la quite. Nadie que me quite la idea. Salomón, tú tienes muchos gatos. Sheila, tienes muchos gatos. Ojo, ojo. Ojo, que lo acabamos de mencionar. Y así que esa idea propia de Pablo, que yo le saqué, me das por lo menos el 5%. El 5% de algo. Te puedo dar más, el 10%. No soy tan malo. Dice, si pudieras darte un gusto en este momento, ¿qué sería? No, nada. Es que todo me lo doy, de verdad, de verdad. No. No. Bueno, quisiera comerme en este momento un chocolate. Soy chocolatero, me encanta, me fascina el chocolate y no tengo uno a mano que me ayuda a calmar los nervios de esta entrevista. Porque, no te lo he demostrado, pero eso me pone muy nervioso. Hablar en público me pone nervioso. ¿Cómo que te das nervioso? Sí. Ah, por eso estás siempre detrás. No, no. No, pero no es una manera de esconderme, no, no, no. Lo que pasa es que hablar necesita energía y el chocolate te la da. Me encantaría. Sí, puedo decir que eso sería un gusto que me daría ahorita, comerme una barra de chocolate. Y oscuro, que me gusta muchísimo. Chocolate puro. Qué rico. ¿Cuál crees que es el mejor invento de la humanidad? Obviamente yo, pero ¿cuál crees? Argentina tenías que ser. Sí. Sí. Sí, los admiro por eso. Perdón. Este, no, sí, se te salió, se te salió. Querida, se te salió. O sea, no lo podés negar, no lo podés negar. Lo tienes ahí, enfrente. Se te salió. Obvio. Creo que el mejor teléfono, el mejor teléfono, el mejor invento no fue el teléfono, no fue Graham Bell. Para mí el mejor invento fue la electricidad. Para mí, el mejor invento. Obviamente todo se inventó. Me encantó microondas. Me encanta la comida de microondas. Pero creo que el mejor invento, después de la rueda, que es un cliché decir que fue la rueda, es la electricidad. Porque es que mucha gente se irá al teléfono. Mucha gente se irá a la internet. No, yo me voy a la electricidad porque es que sin electricidad no tuviéramos nada. Nada funcionaría. No hubiese microondas, no hubiesen teléfonos, no hubiese nada. Nada. ¿Cuál es el chocolate que más te gusta, dicen acá? Ya lo acabo de revelar. El chocolate oscuro. Me encanta el chocolate oscuro. El chocolate negro. No el chocolate con leche. Me gusta el chocolate oscuro. Me gustó muchísimo. Me encanta. Bien. Si tuvieras que comer algo, cada día, durante toda la vida, ¿qué elegirías? Eh, la pasta. Me gusta muchísimo la pasta. Podría comer pasta todos. Sí. Son como yo. Sí, sí. Maquedice, la recheta, la recheta de la nona, maquedice. Yo no parlo italiano, pero me gusta la pasta, la pasta. Maquedice, maquedice. Me gusta muchísimo la pasta, muchísimo, de verdad. Podría comer todos los días pasta. No me molestaría. Si fuera esa la única opción que tuviera. ¿Qué es lo más vergonzoso que podría encontrar en tu historial de navegación? No, me van a censurar de nuevo. Chao. Cambia la pregunta. ¿Qué ando viste viendo? No, nos van a... ¿Probaste el chocolate argentino, dicen acá? Sí. Estamos hablando de chocolate, ¿no? Sí, 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 sí. Se me fue la región. Me gusta mucho el dulce de leche que hacen allí en... Tu país tiene una región donde hacen un dulce de leche muy sabroso. Bueno, ahí se me fue el nombre del lugar. Pero sí, lo he comido. Me gusta ese chocolate con leche de ese lugar. De ese lugar. Se me fue, se me fue el nombre. No lo recuerdo en este momento. Dime, ¿un lugar de Argentina donde produzcan dulces? Mendoza, Santiago del Listero, Santa Fe, de Santa Fe, de Ríos, Salta, Tucumán... No, 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 no me dejas escoger. No, no me dejas escoger porque no, borré el nombre. Borré el nombre. Listo. Se borró. Pero sí me gusta. Sí, se me borró el nombre, pero sí me gusta. ¿Cuál es la última canción que has escuchado? Estoy muy pegado en este momento con dos canciones. Uno es La vida es bella, cantada por Miguel Bosé y Noa. Y otra es el tema de mi telenovela, la que estoy ahorita haciendo aquí. Una de las telenovelas que estoy haciendo ahorita aquí en Venezuela. En Venezuela, cinco telenovelas, estamos haciendo simultáneamente. Yo particularmente participo en cinco telenovelas, pero una de ellas, que la nombro mucho, que es Carita de Ángel, el tema de amor de mi novia en la novela, me encanta, me encanta. Se llama una flor, ea flor, o sea, traducido es un picaflor, la flor que lleva un picaflor. Es la traducción en español. Pero en portugués sería a flor eo be la flor. A flor ea be la flor. Ese tema me encanta. Y el de La vida es bella, cantado por Miguel Bosé, que está basado en la película del mismo nombre, La vida es bella. Pero llevada al español por Miguel Bosé, diría, no, hermosísima. Me gusta muchísimo. Y la escucho a cada momento, a cada momento la escucho. Si tuvieras que ponerte un nombre a ti mismo, ¿cuál elegirías? Me gusta mucho mi nombre, no lo cambiaría por ninguno, pero si mi nombre me fuera a dar dinero, no sé, Rockefeller. Pero me gusta mi nombre, mi nombre me gusta muchísimo, Pablo Nayib. Pablo se llamaba mi papá, y yo me llamo como mi papá, y me parece hermoso el nombre de Pablo, el nombre de un apóstol, de un santo. Me gusta muchísimo, y Nayib, a pesar de que no es un nombre de origen, Nayib, con P al final, no es un nombre sino de origen libanés, no sé, a mi mamá le gustó cuando yo era bebé y me lo colocaron, pero estoy satisfecho con mi nombre, me gusta mucho mi nombre, Pablo Nayib, me gusta. Además que mis compañeros los nombran, empezando por Salomón, el Nayib, me lo llevan siempre como es. Entonces me gusta mucho, no lo cambiaría. En caso de que hubiera un apocalipsis zombie, ¿cuál sería tu actitud? Como soy tan buen actor, copiaría el modelo, me uno a ellos, y no se dan cuenta de que yo no soy un zombie. O sea, creo que esa sería la imposición. ¿Y si se dan cuenta? No se van a dar cuenta, soy buen actor. ¡Ay, qué modesto! Te salió el argentino ahí. ¡Se me salió! ¡Se me pegó de ti, Maydita! ¿Cómo voy a hacer, querida? Te estoy imitando muy mal, pero bueno, se me pegó. Algo bueno, sí, pero bueno. ¿Cuál es ese sueño que nunca le has contado a nadie? Tendría que pensarlo. No creo que tenga... Bueno, soy persona de no soñar. Una vez fui a donde un psicólogo, por cualquier circunstancia, no recuerdo por cuál. Ojalá hubiese sido por loco, pero no fue por loco porque siempre no considero que estoy loco. Aunque para vivir en mi país creo que hay que estar loco. Y le pregunté que por qué yo no soñaba. Y él me dijo que eso es natural. Es natural. Porque el subconsciente en algunas personas se activa y en otras no. Y en mi caso no se activa. Entonces él me dice, tú sueñas, pero cuando te despiertas no te acuerdas del sueño. Entonces nunca, jamás, jamás me acuerdo de mi sueño. Nunca, nunca. Guau, no sabía que podrían pasar esas cosas. Yo sueño todo el tiempo. Sí, a mí me pasa. No, a mí me pasa. Yo nunca recuerdo mi sueño. Bien. A ver. Ay, me perdí. ¿Cómo se llamaba la primera persona de la que te enamoraste y por qué te enamoraste? Ay, no recuerdo el nombre, pero estaba... Estuvo Gigi. Gigi, duré mucho tiempo con Gigi. Quizás de infancia tuve alguna novia, alguna conquista, de esas que se tienen a los dos o tres años y puede haber tenido un nombre, pero no recuerdo. Yo estaba muy, 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 muy de joven a los 15, 16 años. Fue para mí una gran, ah, no, sí, era de apellido Jan, claro. Me acuerdo porque el abuelo de ella, de Isabel Jan, tiene una calle en un sector de aquí de Caracas y la recuerdo por eso. Sí, Isabelita, fue mi primera conquista como que formal. Tendría yo 12, 13 años, Isabel Jan. Su abuelo tiene una calle en un sector de aquí de Caracas, se llama Altamira, se llama Avenida Jan, sí, Isabel. Creo que se llamaba Isabel. Muy bien. Muy bien, bueno. ¡Qué retroceso! Retrocedí. ¡No te odios, Pablito! Porque ya vino mi invitada, así que te abandono por... La voy a ver, no, la voy a ver, gracias. Gracias, Maydita, la voy a mirar a ella, gracias. Bueno, ahora sí voy a finalizar yo ahorita. Gracias por cederme un tiempito más de tu tiempo. Gracias por compartir todo lo que se unieron a mí. Gracias, Germán. Muy amable, gracias. Gracias, Alex. Estoy muy feliz de haber compartido dos horas con ustedes. Un beso. Chao.